¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chayla y vamos a continuar con Mafia 3 chicos Y la verdad, bueno, vamos como 30 horas creo, probablemente, de juego Algo así creo yo, no estoy muy seguro del tiempo La verdad que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido y problemas de rendimiento Podría decir que me he entretenido igual El juego, bueno, es repetitivo, no puedo decir que no, porque lo es Pero, pero, aún así es entretenido No creo que sea el juego del año, no creo que sea el mejor juego que haya comprado, porque no lo es, pero, bueno, vamos a darle Ya no puedo quejarme más de lo que me quejé todo el tiempo, así que Mejor es que lo disfrute como está y bueno, pues, mientras que no sé que he pegado todo el tiempo, todo bien Vamos esperando Que vuelva Yo lo tengo que dejar bastante, la verdad Son varios minutos Varios, varios minutos Varios, varios minutos O sea, yo no sé, a lo mejor nos vamos a tomar ahora esta parte de aquí, probablemente que es todo esto No, esto es parte del, el Bayou, y esto es, este, otra cosa Nos vamos a seguir en un sitio que es parte del Bayou Vamos a ver Que onda, microondas Igual, son, son tramos bastante largos, la verdad, para que estamos con cosas, son Varios minutos, por lo menos tres minutos Viajando Es bastante Sí, tres minutos es, es bastante, yo incluso les podría decir un poco más Un poquito más Me fui contra el auto, concha su madre Lo bueno es que estos autos son muy duros, así que da lo mismo, y los podemos pedir a cada rato, así que tampoco influye Veamos Veamos Uh Me pegué un poquito, pero me voy a recuperar, porque no, no me baja mucho, la verdad Um Veamos 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 adherido misiones opcionales miren, esperenme un segundo chicos, ahora si, disculpen que andaba mordiendo un par de cosas entonces se han abierto más cosas pero también se han abierto entonces puedo hacer misiones secundarias que son esas, y todos tienen supongo bueno, por ahora solamente creo que no, no, todos tienen pareciera, si, habla compito entonces, todas estas son misiones secundarias las misiones primarias son estas yo creo que voy a ir simple y llanamente a las misiones primarias porque es lo que quiero, o sea así que voy a irme acá me queda bastante lejos pero bueno, voy a irse vamos a ir así ya entonces, esta hueá queda bien lejos no, no, o sea, no, miren sinceramente no creo que haga las misiones secundarias por ahora, no, no, no no creo la verdad porque va a ser muy, muy largo supongo, algo así voy a ver qué onda la verdad voy a ir donde todos van primero creo que son como la como la información más importante de la CIA por decirlo así y ya porque lo otro es como conseguir dinero solamente para mejorar como la lealtad que tienen contigo la gente no creo que tenga mucha importancia según lo que leímos veamos veamos este sí este sí es muy lejos muy, muy lejos muy, muy lejos que leímos y no 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 Entonces Estamos cerca pareciera Voy a tener que bajar por acá chicos A la mala Sí, yo creo que sí Sí, creo que es lo más Lo más Lo más mejor, como diría un amigo O lo mejor, no sé Lo más mejor, lo mejor Y esto me debería dejar de subir Definitivamente no Me debería dejar de subir Ando un poco acelerado hoy día Pero Pero todo bien Todo bien, todo bien Hace tiempo que no juego Bueno, tiempo digo 4 días que no juego Mafia Más o menos Y Donovan está acá Ya está muy cerca Donovan Entonces Pero bueno, no me olvidaba de nada O sea, sí me acuerdo cómo jugar perfectamente Perfectamente Estoy un poco desconcentrado Discúlpeme si miro al costado Si no, que estoy mirando la otra pantalla Pero estoy concentrado también en el juego Así que no se preocupe Si no, que ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me diría? A ver, dime Vamos a sentarnos acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Misión de la historia desbloqueada Ok, esta misión corresponde a esto Ok, eso es historia Pablo decía que... No tienen que enfiar el castro Y esto que está acá es robo de autos Bueno, chicos, vamos entonces a elegir... Bueno, tenemos esto... Supongo que esta chica es la que nos va a traer como el beneficio Por decirlo de alguna forma Está muy cerca de acá, o sea que no... No creo que sea necesario, la verdad Ir en auto o nada, porque... Está muy cerca Muy, muy cerca Y... Creo que es parte de la misión Frank Pagani Es un... Un lugar tridente fiel Siempre... A ver... A ver... Obediente ante el capo Tommy Marcano Está dispuesto a hacer todo lo que... Su única preocupación es mantener su garra sobre el puerto de Dickson Ok... Te puedo mencionar la información que luego podrás usar contra Tommy Marcano Perfecto Entonces... Eso me parece, pero... Estupendo 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 Entonces... Toda la información que me venga bien Para Tommy Marcano Me parece genial, la verdad Y vamos a entrar y vamos a matar a todos los que tengamos que matar Porque... Es un hijo de su verga madre Y esta chica... Parece que es mujer Roba autos, me parece O trafica autos Así que... Podría ser útil Parece que tiene información necesaria Así que vamos a ir donde ella Y ver qué es lo que nos dice Lejos Eres Bien Y Gracias. 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 no se asustan fácilmente ok, eso es interesante tenemos acá algo robo un auto, aprovecha vamos a ir a lo más cerca que es robar el auto creo que es lo que más me queda acá debe estar muy cerca la verdad una buena mamada que es eso que a ver a ver a ver hoy día vengo violento hoy día si vengo violento hoy día vengo violento hoy día llegué un poquito Llegué un poquito Violento No me acuerdas como curarme Casi me matan Que pasa cabrón Cabronazo Que pasa cabronazo Vengan, vengan, salgan Salgan de su escondite, hijos de su madre No me voy a ir sin matarlo Como que escoria, mira Y ni siquiera he sacado mi metrallero No me hemos olvidado de ti Ni de nadie Y te voy a robar todo el dinero que tengas Y vamos a destruir Toda la mercancía Que tengas, hijo de tu madre Que lindos autos tienes ¿Dónde está el otro? Tengo dos O sea, hay dos que me quedan Uy, que lindos autos En serio Me gustaron Me gustaron muchísimo Pero bueno Ya los destruí todos Así que Me tienes No me tienes No me tienes Wow Casi Muero, chicos Tengo que alejarme un poco La verdad No me hace bien Acercarme así Dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Esa es la palabra Dinero Wow Wow, wow Eso sí es real Estoy bien lejos del auto Qué bonito ¿Por qué? ¿Por qué destruir un auto tan bonito? Bueno No tengo barlas Voy a tener que Llamar a mi asociado Yo creo Probablemente Estoy sin nada Así que tienes que venir Por favor Hijo mío Y ayudarme Porque Estoy sin nada Ah, y ¿Qué? Estás acá Por favor Dime que sí Miren Está acá al ladito mío Voy a comprar municiones Al máximo Y voy a Comprar Mis juritas Porque No tengo nada Tampoco Entonces Me voy a alejar Un poco Voy a curarme Porque también Es un poco cabrón Estuvo genial Eso Estuvo muy bueno Entonces Eso 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 Y voy a Tener que Llamar Supongo Que nuevamente Este tipo A mi chica Y A mi auto Eso Lo que voy a hacer Obviamente Oye Oye Hijo De tu madre Dejame el auto Ahí Y ya después Yo me encargo De llevármelo Pero no No vengas a chocarme Hijo Mío Entonces Sí Me tocaría Entonces Uff Acá también Hay Miren Fíjense Yo creo que voy a ir acá Me queda más cerca Supongo Vamos a ver Hay carteles Donde está lleno De policías Me daba cuenta Eh Sí Que voy a intentar No hacer eso Y ahí Hay un chaleco Que lo pude haber Agarrado Pero no Lo voy a agarrar Eh Y ahí Hay un policía También Un grupo De jóvenes Chiflados Ok Entonces Voy a llegar Todo agresivo Yo creo Matonazo Eh Entonces Uh Entonces Eso fue Ultimadamente fácil No 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 Agarra mi arma Me quemó el hijo de perra Pero No voy a cambiar mi pistola Definitivamente Definitivamente Uff Hijo Ah Ya lo vi Vieron Allá arriba Hijo de la Hijo de la Hijo de la Así que nada Eso va a ser Por el día de hoy La verdad Fue muy fácil Le pegué un balacín Le pegué un balacín Y ya los veo en un próximo episodio Mafia 3 Chicos Cuídense Por favor Compartan mi canal Si les gusta Y síganme Y todo Así que eso Los veo pronto Hijo de la